Ok. Sí, porque si lo utilizas así para describir al país, suena un poco extraño porque Shinsetsu es un poco más para describir personas. Entonces, si tú lo que quieres decir es que hay personas amables en el país, podrías cambiarlo un poco. Podrías decir, Mekishiko wa, el nombre del país, o Watashi no Kuni wa, o Kikute, es grande, y Takusan Shinsetsu na Hito ga aimasu. Ok. Hay muchas personas amables. Takusan Shinsetsu no Hito. Na Hito. Porque es el adjetivo en Na. A ver, déjame con el adjetivo. Mekishiko wa, o Kikute. La primera conjugación estaba bien. Eso era también lo importante del ejercicio. Poder recordar y aplicar las conjugaciones de los adjetivos en su forma en T, justamente para poder crear frases más elaboradas. Lo que es lo que estamos intentando hacer. Entonces, quedaría Oki Kute, Takusan Shinsetsu na Hito. Y ahí estaríamos diciendo, ¿no? Que México es grande y tiene muchas personas amables. Y hay muchas personas amables. ¿Ok? Ok, Sensei. Arigato. ¿De cuánto te gustaría ir a la clase? ¿De una hora? Sí. Lo que cree. ¿Yomban? ¿Un miembro de su familia? Adelante. Mi padre es un viejo, pero es muy divertido. ¿Frui es este adjetivo que significa anciano o viejo? Pero solo lo utilizamos para cosas. En el caso de personas, vamos a utilizar otoshiyori. Otoshiyori es un sustantivo. No es un sustantivo que significa persona de una cierta edad. Perdón. Persona de una cierta edad. No, persona no del todo anciana, pero claramente una persona ya grande. Adulita. ¿Ok? Hi. Tiene que me aparecen solo dos cambios. Entonces vamos a poner, ya que es un sustantivo, ¿cómo lo vamos a poner en su formante? Sustantivo más cópula, ¿no? Sería en este caso. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver el recuadro, ¿no? Los sustantivos seguidos de cópulares, ¿no? Que en este caso sería, ¿cómo se dice? Muy, sería justamente lo que estamos intentando decir, ¿no? Porque otoshiyori siendo sustantivo, si lo utilizáramos en una frase normalmente afirmativa, ¿no? Sería, chichi wa otoshiyori desu. Mi papá es una persona adulta, una persona grande. ¿No? Pero este des no puede quedar así des en la frase que estamos creando, ¿no? Porque estamos intentando vincular dos enunciados de cierta forma, ¿no? Dos descripciones. Entonces, sustantivo más des, lo que va a suceder es que la cópula des le va a quedar de lado, ¿no? Y vamos a añadir una de. O sea, la des, la cópula des es de. Ok, entonces va a quedar otoshiyori de, otoshiyori de, tanoshii desu. Y ahora quedaría bien. Ok. Vamos con la cinco, los japoneses. Hi, Andrea-san. Hi. Nihonji. Nihonjin. Wa yasashikute. Tadashi desu. Sí, sabes. Tadashi desu. Tadashi, ¿en qué sentido lo encontraste? ¿Como personas correctas? Ok, sí, sí, sí. Sí, porque de hecho, Tadashi, Tadashi es este, lo utilizamos también cuando, por ejemplo, cuando reviso exámenes, ¿no? Usualmente, cuando la pregunta está bien respondida, es Tadashi, ¿no? Tadashi. Sí, pero en este contexto también, ¿no? Significa correcto, justo, honesto, virtuoso. Entonces, sí, para describir personas obtiene el significado que hemos, o sea, que apenas he dicho, ¿no? Mientras que para describir cosas obtiene el significado de justo, correcto, derecho también, en cierto sentido. Entonces, se utiliza también en cuestión de revisión de exámenes. Pero está bien aquí también en persona. Y por último, Rokuban, mexicanos. ¿Quién se las hace? ¿Quién se las hace? Yo. Sí, probablemente. Mekishikujin wa Tanokute Nonki desu. Tanoshikute. Te faltó una sílaba. Tanoshikute. Sí. ¿Y la otra cuál era? Nonki desu. ¿Qué encontraste con Nonki? Despreocupado. ¿Qué? Sabes. Pero Nonki también recuerden que tiene una acepción positiva. O de repente despreocupado podría dejar un poco pensar, ¿no? Que es un poco así, ¿no? En el aire. Pero también Nonki se utiliza en sí para personas, ¿no? No solo despreocupados, sino también para personas que son optimistas, desde cierta forma, ¿no? Lo que en francés se conoce como las personas nonchalama, ¿no? O sea, es que no van cargando tanto peso en sí por la vida, sino que van más tranquilos, más relajados. O sea, no es tan una acepción negativa, por lo más o menos lo... Porque despreocupado en español, si lo buscan en el diccionario, podría tener una cierta acepción negativa de esta forma en algún momento. Pero esta de aquí, Nonki, incluye muchos significados. Entre ellas está despreocupado. Pero recuerden que también está optimista. O sea, entonces, puede ser una de las dos. ¿Bien? Muy bien. Me gusta cuando cumplen la actividad y buscan adjetivos nuevos. Bien, chicos, ¿hay alguna pregunta? Recuerdo este tema. Sí, es sencillo. Bueno, en el de japoneses busqué ordenados y tradicionales. Y ambos me aparecieron con, al final, tequina. O sea, en ordenado me apareció soshiki, tequina. Y tradicionales, dento, tequina. Sí. Son ambos adjetivos en na. Dentotequi, el tequi que ves allí, que te aparece, significa tipo. Como tipo de. O sea, es como para utilizar, para, ¿cómo lo diríamos en español que nos suene extraño? A ver, para adjetivizar un sustantivo. O sea, dento es tradición. La palabra dento. Dentotequi, algo como tipo de tradición, ¿no? Entonces, tradicional. No sé si me dejo entender. El tequi sirve un poco así para transformar en adjetivo palabras que ya son sustantivos. Ahora, todos, siendo tequi una palabra en sí que funciona un poco como adjetivo en na. Entonces, al momento de fusionarse con toda la palabra, toda la palabra termina sin un adjetivo en na. Entonces, lo que sucede aquí es que no creo que los puedas utilizar del todo, del todo solos, porque tanto dentotequi como el anterior que mencionaste son adjetivos que van a requerir un sustantivo para atribuirles su significado. Entonces, en el caso de japoneses, no podrías decir lo nijonjinwa, dentotequi na jito. Dentotequi na jito de, coma. Y luego, la otra palabra que no me quedo clara cuál era, perdón. O, Toshi, ¿cómo era? Soshiki, tequi. Soshiki. Ah, ok, ok, ok. Ya entendí, muy bien. Sí, sí, sí. Soshiki, tequi, 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 tequi. O sea, a ver, déjame que lo escribo. Nijonjinwa. Para que lo tengas. Nijonjinwa. Dentotequi na jito de. Son personas tradicionales. Uno, ¿no? Uno y la otra, so shiki, tequi. So shiki, tequi. So shiki, tequi. Nijito des. Ok. Quedaría así la frase con la descripción con esos dos objetivos. ¿Qué? Arigato, sensei. No, se preocupen, está bien. Solamente nos recuerda que, recuerden todos que cuando encontramos adjetivos con tequi, no tequi, van a ser todos en nada. Todos, todos, todos. Nuestro adentotequi. So shiki, tequi. También hay muchos, muchos más que se van formando con tequi. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo. ¿Sí? ¿Me podría, por favor, repetir el significado de la primera y la segunda? ¿De la primera y la segunda frase? Ajá. Ajá, lo que dijeron mis compañeros. Sí. Ya voy. Ok. La uno, dijeron, mi ciudad es vivaz, es caótica. Y grande. Ajá. Es la uno. Mientras que con la dos, dijeron que México es grande y hay muchas personas amables. Hay muchas personas amables. Gracias. Takasan shinsetsu no hito ga arimas. Hay. Gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema por hoy. El siguiente tema es toda una estructura de por sí que es bastante interesante. Es la raíz verbal, ¿no? No sé si este tema ya lo habíamos empezado a ver el viernes, chicos. Creo que no. Pues sí. 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 Ok. Menos mal. Gracias. Gracias. Bien. Entonces, a ver. Consiste, ¿no? En tomar la raíz verbal de un verbo. Poner la partícula ni o la partícula e después de esta raíz verbal. Y luego, un propósito de movimiento. O sea, el por qué nos queremos mover. Seguido de otra vez la partícula ni y uno de los tres verbos de desplazamiento. Tal cual vemos aquí en pantalla. Este es el recuadro de formación. Entonces, dice, si una persona se mueve hacia otro lugar con la finalidad de hacer algo, podemos describir ese movimiento utilizando la siguiente estructura, ¿no? El destino del movimiento. Vamos a ir poniendo, por ejemplo, destino del movimiento puede ser, no sé, cohen. Cohen. Entonces, vamos a decir cohen y lo marcamos con ni o con e. Co en ni o co en e. Ahora, el propósito de movimiento. En esta parte, en este recuadro que dice aquí en inglés, es The Purpose of Movement, dice, la parte del propósito es una frase que consiste en un verbo, su objeto directo, etcétera, etcétera. Los verbos que van a estar en esta parte, en esta parte que describen el propósito de movimiento, deben estar en su forma de raíz verbal. Es decir, en su forma en más, sin el más. ¿Cómo sería una forma en más, sin el más? A ver, un ejemplo. Que no sean los verbos debajo. No se les ocurre ningún verbo. ¿Mats? Matsu es la forma del infinitivo. ¿Cómo sería su forma en más? Machi más. ¿Y si le quitamos el más? Machi. Exacto. Ese machi, haciendo ese proceso, primero tomando la forma en más del verbo y luego quitándole el más, obtenemos lo que en gramática se llama raíz verbal. ¿Ok? Entonces, esta raíz verbal de todos los verbos la vamos a utilizar en esta parte del recuadro del propósito de movimiento. Entonces, si seguimos la parte de la frase, ¿no? Y quiero decir, koen ni. Koen ni. Destination of movement. Koen. Parque. Ni. Partícula. En el propósito de movimiento, quiero utilizar que voy a encontrar a un amigo. ¿Cómo quedaría? Recuerden que hay que utilizar la raíz verbal. Koen ni. Ay. Ay. Pero, ¿un amigo? ¿Cómo lo marcó? Ah, tomodachi no. Tomodachi. ¿Sí? ¿Tomodachi está bien? No. No, no me acuerdo. Tomodachi ni. Tomodachi ni. Muy bien. Recuerden que el verbo requiere la partícula. Tomodachi ni. Muy bien. Luego, esto asociaría toda mi categoría de propósito de movimiento. Luego a esto, lo voy a marcar otra vez con ni. Y luego, tengo que utilizar uno de los tres verbos de desplazamiento claramente de acuerdo a lo que yo quiero decir. Si yo quiero decir lo que en español sería yo voy al parque a encontrarme con un amigo, entonces, estoy utilizando el verbo ir. ¿Cuál es el verbo ir? Ico. Ico. Exacto. Entonces, voy a decir ko en ni. Tomodachi ni. Ai ni. Ikimasu. O ko en e. En todo caso, para no decir mucho ni. ¿De acuerdo? Entonces, esta estructura, esta estructura que ven aquí en pantalla, es la estructura que vamos a utilizar cuando vamos a decir voy a tal lugar con tal propósito o vengo a tal lugar con tal propósito o regreso a tal lugar con tal propósito para hacer tal cosa. Cada vez que tengamos este tipo de situaciones vamos a utilizar esta estructura. ¿Ok? Solo la parte más importante aquí, además de un poco aprender leer o asimilar cuál es la estructura de por sí. Es recordar que el verbo que está en la parte de propósito del movimiento, el por qué me muevo, si lo queremos ver desde ese punto, va a ser el verbo que se encontrará en su raíz verbal. Raíz verbal, cualquier cosa es, la forma en más del verbo sin el más. La forma en más de taberu, tabemás, raíz, tabe, porque le quito el más. La forma en más de yomu, yomi más, raíz, yomi, porque le quito el más. Y así para cualquier verbo. ¿De acuerdo? Ahí. Va a ver. Ahora, entonces, vamos a ir viendo unos ejemplos. ¿Ok? Tenemos el primero, no sé quién podría ayudarme con la lectura. Yo. Adelante. Como podemos observar, la parte que está ahí en el recuadro sería el propósito del porqué, el porqué del movimiento. Perdón. Entonces, el lugar de destino es el inicial. De pato ni. De pato ni. La plaza, la tienda, el local comercial. De pato ni. Kaba no kai. El propósito, comprar una bolsa, no comprar una mochila también. Kaba no kai ni ikimashita. Fui. A la tienda, al negocio, a la plaza, para comprar una bolsa. Digo fui porque el verbo está en el pasado. Ikimashita. Bien, vamos a intentar leer la segunda, por favor. ¿Quién me ayuda? Ya. Adelante. Mary-san wa ni. Hon ni. Nihongo o benkyoshi ni kimashita. Sí, Mary-san wa es el sujeto. Recuerden que cuando no somos nosotros el sujeto, vamos a tener que especificarlo de alguna forma. En este caso, diciendo el nombre de la persona, seguido del sufijo de respeto san. Mary-san wa y ya está. Mientras que cuando somos nosotros el sujeto, la gran mayoría de veces, vamos a omitir el watashi. En la primera frase, era claramente la persona, el sujeto, la persona que realiza la acción, entonces omite el watashi. Entonces, en la dos quedaría Mary-san wa ni-hon ni. Ni-hon sería el lugar de destino. Si regresamos a la primera, a la diapositiva anterior, recordemos aquí, ¿no? Destination of movement. Noaki sería ni-hon, que puede ser seguido de ni o e. Entonces, ni-hon ni, ni-hon go ben-kyo-shi, propósito del movimiento, el por qué, ni-kimashita. Entonces, Mary-in-o kimashita, Mary-in-o a japon para estudiar japonés. Nihongo ben-kyo-shi. Irasuka. ¿Se entiende? Hi. ¿Sí? Hi. Ahora, vamos a intentar hacer unos ejercicios. A ver, nos quedan unos poquísimos minutos, pero al menos intentemos introducir la dinámica. Dice, crea frases como la del ejemplo. ¿Qué sucede aquí? El ejemplo me da lugares de destino. Y luego me dice la acción que se va a tener que realizar. ¿Por qué voy a ir, venir, regresar a tal lugar? Entonces, en el caso del ejemplo, tengo Kyo-to kabuki-omiru. Kabuki es este arte de teatro japonés muy tradicional, un teatro tradicional muy bonito en realidad. Entonces, en Kyo-to hay muchos teatros de kabuki. ¿Cómo podríamos decirlo? Voy a Kyo-to. Voy a Kyo-to para ver kabuki. Entonces, el ejemplo me dice Su-san wa ella, ¿no? Sería Su. Su-san wa Kyo-to ni kabuki-omini ikimasu. Su va a Kyo-to para ver un espectáculo de kabuki. ¿Ok? ¿Sí se entiende lo que hay que hacer? Claramente lo que hay que ver aquí no es el verbo y hay que obtener la forma de su raíz verbal, pero es esta el propósito de acción y este es el lugar de destino. Y de Skab. Intentemos hacer la uno juntos y el resto las dejamos como actividad para mañana. ¿Bien? A ver, entonces, la uno sería, a ver, ¿quién la podría hacer? Yo. Ajá. A ver. Su-san wa Toshio-kan li hon-o ¿Qué es kariru? Pedir prestado. Ajá. Ajá. Kari karini ikimashita ikimashita. Ajá. Ok, si quieres utilizar el pasado estábiendo ningún problema. Su-san wa Toshio-kan ni hon-o karini ikimashita. Muy bien. Ok. Su-fue a la librería, a la biblioteca para pedir prestado un libro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, a ver, entonces, les voy a recomendar hacer las dos, las dos, tres y cuatro. Alguien, por favor, me ayuda haciendo una captura a la diapositiva y enviándola a un grupo de WhatsApp, por favor. Avísenme. También está la siguiente. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ok. Bien, entonces, para mañana intenten hacer estas frases. Mañana me conecto y voy a ir preguntando sus ejemplos, por favor. ¿De acuerdo? Hi. Hi. Muy bien. Entonces, de mi parte sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por estar aquí y les deseo que tengan un buen inicio de semana, sobre todo. Ya sé que es difícil comenzar otra vez los lunes, pero espero que les vaya todo bien y nos estamos viendo mañana. ¿De acuerdo? contento? Patastā igorpeza. Arigatō Sanse. Arigatō Sanse. Arigatō. Arigatō. Assō. Assō.